Civil War 2 La batalla entre los dos bandos de superhéroes más poderosos del planeta se detuvo, después de la última visión de Ulises. Al ver a Capitán América asesinado a manos de Spider-Man, Miles Morales queda devastado. No puede creer que eso vaya a suceder, y lo peor es esta horrible sensación que también transmite la visión. Capitana Marrel pide a Miles que se rinda y vaya con ellos. Un nuevo inhumano llamado Ulises, que parece tener la habilidad de predecir el futuro, ha llevado a la comunidad de superhéroes a la guerra. Capitana Marrel cree que si tiene una oportunidad de evitar una catástrofe y salvar vidas, ella no tiene otra opción más que actuar. Pero Iron Man cree que los prejuicios y experiencias de Ulises están influenciando sus visiones, y dice que depender totalmente de ellas no es diferente a perfilar. Iron Man ha extraído a una mujer que Capitana Marrel tenía prisionera gracias a una visión de Ulises, llevando a una violenta batalla entre sus fuerzas y las de Capitana Marrel que dejó al Triskelion destruido. Pero la batalla se detuvo cuando Ulises tuvo una visión que compartió con todos los héroes, Miles Morales, alias Spider-Man, asesinando a Steve Rogers, alias Capitán América, en las escaleras del Capitolio. Tony ya lo había dicho antes, que algo exactamente así iba a suceder. Ahora, un niño, este joven Spider-Man, quien ha sido un Avenger por un corto tiempo, no ha hecho nada malo. Siempre ha estado del lado correcto, no hay ni una sola fibra de maldad en él. Ahora, Capitana Marrel lo está acusando de algo que no ha hecho y jamás lo haría. Pero Carol no quiere atacar a Spider-Man, solo quería pedirle su ayuda, para asegurarse que lo que acaban de ver, lo que acaban de sentir, lo que todos experimentaron, no suceda. La intención de Carol es también protegerlo, pero sería llevándolo en custodia, algo que a Tony no le parece correcto. Bien, bien, déjalo decidir qué es lo que quiere hacer, dice Tony. Concuerdo con ello, responde Carol. Sin embargo, los desacuerdos entre ambos continúan, hasta que... ¿Puedo? Interrumpe Capitán América, dirigiéndose hacia Spider-Man, le pide a Miles que se ponga la máscara de nuevo, ya que esa máscara representa algo. Representa quién es Spider-Man, y eso significa mucho para las personas. Yo, yo jamás haría lo que, lo que mostró esa visión, jamás lo haría, exclama Miles, a lo que Capitán América responde, lo sé hijo, haz lo que quieras hacer. Yo quiero irme a casa, responde Spider-Man. Entonces haz eso, trataremos de resolverlo de más después, dice el Capitán América. Y Tony pide a Thor que lleve al chico a casa. Sin embargo, Capitana Marvel insiste en que eso no es lo correcto e intenta detenerlo, pero es atrapada por Miss Marvel. Él es mi amigo y no ha hecho nada. Al mismo tiempo, María Hills da la orden de arrestar a todos, por haber atacado en tierras del gobierno, ahora todos son considerados como terroristas. Y antes de que la batalla vuelva a empezar, T'Challa interrumpe y hace lo inesperado para Carol. Si quieres dispararles, tendrás que pasar sobre mí. He visto demasiado Capitana Marvel, ya no puedo defender nada de esto. Al principio T'Challa podía con esto, pero cada vez más y más ha crecido su inquietud con su participación en esto. Y hace ya mucho, mucho tiempo, aprendió que si estar del lado del Capitán América, se puede estar por seguro que se está del lado correcto. Y si él, después de todo lo que han experimentado, ha decidido proteger la libertad de este joven Avenger, entonces es lo que debimos hacer todo este tiempo, termina T'Challa. Sin perder ni un segundo más, Doctor Strange hace uso de sus magistrales poderes para transportar a todo el equipo. Carol queda muy furiosa e intenta pedir ayuda a los inhumanos, pero ellos ya no quieren participar. Le dan la espalda y se despiden. Mientras tanto, en otro lugar, aún no tan lejos de la torre, Spider-Man pide a Thor que lo deje. Miles Morales necesita estar solo por ahora, pues debajo de esa máscara aún es un niño. No puede evitar que las lágrimas vuelvan a brotar al recordar esa imagen y esa sensación proyectada por la visión. Se sintió tan real. Y en la base de los inhumanos, Nueva Atilan, las manifestaciones de los poderes de Ulises se mantienen. Ulises, soy Karnak, ¿puedes escucharme? Dinos, ¿qué está sucediendo? De regreso al Triskelion, los Guardianes de la Galaxia, ahora sin su nave, tendrán que permanecer en la Tierra hasta que Carol les consiga otra. Y muy lejos de allí, nuestros fugitivos héroes llegan a una base secreta para reorganizarse. Tony quiere encontrar a Thor y Spider-Man antes que Denvers lo haga. Sin embargo, Miss Marvel no puede dar más información sobre su amigo Spider-Man y decide salir del búnker, al igual que sus otros compañeros de equipo y además una aliada de Iron Man, Riri Williams, quien, gracias a su tecnología, escaneó el búnker e hizo un mapa digital y está dispuesta en ayudar para encontrar la salida. Tony y los demás superhéroes se han dado cuenta de las intenciones de los jóvenes héroes, pero no están dispuestos a detenerlos. Mientras tanto, Capitán América aclara a Tony que no existe alguna historia pasada con Spider-Man, nada que los vincule, descartando así la posibilidad que esa visión sea cierta y además, T'Challa confirma que las visiones de Ulises no han sido muy acertadas desde hace ya un tiempo. Y ahora, la única manera de averiguar si esa visión del futuro vaya a suceder es solo decisión del Cap. Bueno, y la de Spider-Man termina a Tony. Horas más tarde, a las afueras del Triskelion, Carol Denvers observa las luces de la ciudad, ciudad que ella ha salvado, pero a costa de vidas, la vida de su amado Roddy y la del Dr. Banner, cayendo en la confusión hasta que su equipo, la directora Heave, Peter Quill, Tormenta y Jean Grey han venido para acompañarla y apoyarla en sus decisiones. Mientras intentan hacer un nuevo plan para resolver esto, mi directora Heave es informada que Spider-Man ha sido encontrado. Esta historia continuará.